Todos los venezolanos sabemos que tiene que ver con la fecha del 21 de octubre de este año y con el conjunto de sanciones. En ese sentido, nosotros hoy hemos revisado no menos de 21 artículos después de un intenso debate, ¿verdad? Y bueno, ya por lo menos tenemos listo el informe a presentar mañana en cámara. Creamos el registro militar permanente precisamente para que la Secretaría de la Concripción Militar Nacional pueda tener o puede ofrecerle a los venezolanos un servicio con tecnología viva, con tecnología eficaz, para que los venezolanos con ese carácter permanente puedan en cualquier momento registrarse o actualizar, digamos, su data militar. Diputado, ¿nos podría adelantar cuáles fueron esos artículos que se discutieron en la tarde de hoy? Bueno, revisamos el objeto, revisamos el ámbito de aplicación, hubo algunas modificaciones en otros artículos, se suprimieron unos de ellos, eliminamos el esquema de las sanciones, que es una de las cosas más importantes, de las disposiciones transitorias eliminamos el término fatal del 21 de octubre, donde obligaba a las personas a, digamos, a presentar su inscripción militar o actualización militar, so pena de ser castigado con alguna sanción, eso queda eliminado con esta propuesta de reforma. Igualmente se suprime todo el capítulo de las sanciones y se amplían algunas cuestiones, digamos, de forma, para que la Secretaría de Concripción y Alistamiento Militar pueda tener en sus manos una herramienta eficaz para aplicar en los próximos días. ¿Cómo quedan los ciudadanos ante la ley con respecto a la inscripción? ¿Es una obligación? ¿Es un derecho? ¿Cómo quedó eso con respecto a la reforma? Bien, no, tenemos que separar que el servicio militar, ¿verdad?, es obligatorio dentro del deber ser, ¿no? Pero la inscripción militar, la inscripción militar, digamos, el servicio militar es voluntario, pero dentro del deber ser que nos obliga, dentro de lo que es la moral y la, digamos, el deber de honrar y defender la patria, deberíamos prestarle servicio militar o el servicio civil. Pero la inscripción sí es obligatoria. Es decir, la idea es que la inscripción y la actualización del registro militar sea obligatorio, lo único que tiene un carácter permanente y las personas tendrán las facilidades administrativas y las adecuaciones tecnológicas que el Estado debe ofrecerle como servicio público, porque así se resalta, es un servicio público orientado precisamente para el registro y para la actualización, para que todos los ciudadanos en edad militar, es decir, de 18 a 60 años, tengan la oportunidad de inscribirse o de actualizar sus datos en el registro militar. La necesidad de compartir la data de la inscripción militar con otras datas importantes, como es la del registro electoral, la del sistema de información policial, etc. Una de las cosas que se suprimen es la obligación que tenían las personas de inscribirse en el registro militar para poder optar a una beca o para poder trabajar o para poder sacar una licencia a conducir o para inscribirse a una universidad, todo eso quedó totalmente suprimido. Ahora, con respecto a la parte de las empresas, ¿cómo queda eso también, digamos, las exime de eso, digamos, sanciones que estaban previstas inicialmente? Sí, totalmente. Todo el esquema de sanciones que estaba previsto fue suprimido, totalmente. Las universidades, por ejemplo, que la gente se estaba preguntando eso, ¿ya no tienen por qué exigir eso como un registro? No, no deben exigirlo porque nosotros consideramos que, digamos, si el servicio militar es voluntario y aunque es obligatorio la inscripción, no se le puede cercenar el derecho constitucional a la educación o al trabajo precisamente para someterlo a una inscripción militar. Simplemente es un deber ser de los ciudadanos que tienen que ir a inscribirse en el registro militar, pero eso no le priva el derecho a inscribirse en una universidad, obtener una licencia, etc. ¿Quiénes pueden ser llamados a prestar servicio? Ahora sí, refiriéndonos concretamente al tema del servicio militar. Si todos nos tenemos que inscribir, porque es obligatorio, con las facilidades que ustedes van a dar a través de la reglamentación, cosa que también queremos que nos explique, ¿quiénes son elegibles para ser llamados? Las personas que califiquen como actos. Es decir, para nosotros la vertiente más importante es el registro militar permanente. El registro es la base fundamental de todo. Una vez cumplido el registro, bien porque la persona vaya voluntariamente a inscribirse, bien porque hay una data aportada por el Consejo Nacional Electoral, bien porque hay una data aportada por el sistema del SAIME, bien porque hay una data del CIPOL. Cuando llaman a la fase de registro militar, pasa una fase de clasificación, que las hace la Junta de Conscripción, nacional, estadal y municipal. En ese sentido, ahí se establecen quiénes son elegibles y quiénes son no elegibles. Quienes son elegibles pueden ser aptos para el servicio militar o no aptos para el servicio militar, pero son elegibles. Entonces, eso pasa al registro civil, pasa al servicio civil, y para lo cual nosotros estamos recomendando que se haga la ley del servicio civil también. De una manera efectiva. ¿Cuáles son las personas que aún desconocen para inscribirse y en qué puntos deben ir a inscribirse? Los requisitos no están en la ley. Por ahí hablaban que la parte de nacimiento y no sé qué más. En todo caso, la sede de la entidad es el requisito fundamental. Nosotros, fíjense, nosotros quisiéramos señalar primero que el servicio es gratuito. El servicio es gratuito. Y en cuanto a los requisitos, nosotros vamos a establecer un laxo para que se produzcan las adecuaciones tecnológicas, porque el requisito fundamental es la sede de la identidad. Y el otro puede ser la huella digital, es decir, se elimina el tema de las fotos, la parte de nacimiento, etcétera, porque la idea es facilitar los trámites, inclusive hacerlo en línea, pues, ¿no? Como lo hacen otras instituciones y luego... Matini, por ejemplo, que es vía el extranjero. Eso es correcto, ¿no? Porque la idea es facilitar y obtener la data, que es lo que nos interesa como registro militar. Diputados, con la creación ya del registro militar, entonces queda ya aprobado que será de manera automática, ya con solo la cédula, la persona queda inscrita, y cómo quedó en cuanto a la discusión. Esta mañana se hablaba sobre compartir la data del Consejo Nacional Electoral con esta data ahora del registro militar. ¿Cómo quedó esta discusión? Claro, porque eso es uno de los avances significativos, inclusive, de la Constitución y que con estas normas se ayuda a desarrollar. Porque, digamos, en Venezuela había muchos registros de una manera sueltos uno por un lado, otro por otro. Con esto se concentran los registros. El 134 constitucional habla del servicio electoral, habla del servicio social y habla del servicio militar. Bueno, todo eso debe estar en un sistema conjunto registrado e intercambiándose dentro del principio de colaboración de poderes entre un poder y otro, la data de información para adecuarle al ciudadano los trámites que antes la burocracia se los tragaba. Entonces la idea es adecuar la tecnología y las fases administrativas al ciudadano con una respuesta efectiva, tecnológica, para este servicio militar, para este servicio de registro militar. Muchas personas preguntan insistentemente por el tema del extravío de esa documentación previa. ¿Qué comprueba que tú te inscribiste en tiempo pasado, incluso con la ley anterior, en el registro militar? ¿Qué ocurre con ese tema de la actualización de la data? Bueno, lo primero que hay que resaltar es que hay una vieja data que está incorporada a un sistema, ¿verdad? Pero que el Estado tiene la necesidad de actualizarla, es lo lógico, ¿no? Y lo importante es que no hay premura para hacerlo, sino que cada ciudadano dispondrá adecuadamente de su tiempo, lo importante es que el registro tiene carácter permanente, es gratuito, podrá tener acceso a la tecnología para actualizar los datos, porque precisamente es la data militar, la data del registro de ciudadanos en edad militar la que nos interesa para complementar o consolidar. ¿Cuánto tiempo para reglamentar esto, diputado? Nos decía que ese tema de los requisitos que están circulando por allí no viene, no está en la ley. Quisiéramos saber entonces, ¿en qué momento la gente va a poder tener los requisitos específicos, los puntos específicos y la adecuación del sistema para cuando espera que esté bien? La ley orgánica de procedimientos administrativos le da a toda ley 12 meses para hacer los reglamentos respectivos. Eso está en la ley orgánica de procedimientos administrativos. ¿Quién es el reglamento, diputado? En este caso lo hace el Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de la Defensa. ¿Verdad? Entonces serán ellos los que harán esos reglamentos y adecuarán todo el esquema de atención informática que requiere el ciudadano, ellos harán sus adecuaciones tecnológicas. ¿Debe o no inscribirse la gente en este momento? ¿O es pertinente entonces esperar la adecuación del reglamento a la ley y del sistema? No es que el registro existe y el que quiera ir a hacerlo puede hacerlo, pero no tiene la premura ni del 21 ni tiene la sanción, pero puede ir a hacerlo porque el registro es permanente. Independientemente de la reforma o no, el registro existe y creo que es un deber de todos los venezolanos inscribirnos en el registro militar. ¿Se puede decir que es un recordatorio para los venezolanos para que cumplan con este requisito como venezolanos? Claro, por supuesto. Es un deber ser. Es un deber ser y tenemos que colaborar en cierta forma con ayudar a la capacidad administrativa del Estado venezolano para eso. Diputado, ¿puede puntualizar entonces brevemente cuáles son los artículos que se reformaron, los que se volaron ya y el objeto de cada artículo? Bueno, son 21 artículos. Nosotros hablamos del artículo 1, el 2, el 4, el 5, el 16, el 19, el 55, el 56, el 57, el 61, el 62. Suprimimos todo el capítulo 11, que son cuatro artículos de las sanciones, y todo el capítulo 12, que tiene que ver con las sanciones, que son seis artículos y modificamos algunas disposiciones transitorias. Nosotros vamos a presentar la propuesta para la primera discusión y, bueno, esperaremos el debate, el desarrollo del debate para ver si dentro de la urgencia... Sí, nosotros vamos a pedir la urgencia reclamentaria porque tenemos la premura del 21 de octubre. ¿Pero que esta semana no pasa? No debería pasar. Y si pasa, por lo menos se va a aprobar antes del 21 de octubre. ¿Qué los condujo a aprobar la ley anterior como estaba, en los términos en los que estaba, la que estaba vigente y que tenía ese plazo que culminaba el 21? Bueno, ¿por qué? ¿Tiene que haber habido algunas razones y quisiéramos... Porque, en primer lugar, todo estaba planteado dentro de la agenda legislativa. Esta no es una ley que, aunque la discutió la Comisión de Defensa, la iniciativa Viro de la Vicepresidencia Ejecutiva del entonces y se esperó un año para hacer las adecuaciones tecnológicas, administrativas y reglamentarias. Es bueno acotar que el reglamento se hizo en los tiempos que correspondían, pero no fue aprobado de una manera formal. También se dio en cuenta de algunos errores que calificaban para someter a una modificación de la ley. Y bueno, ese es el Estado de Derecho, esa es la democracia, ese es el funcionamiento de las instituciones, esa es la efectividad de la Asamblea Nacional, para que, en circunstancias como esta, atienda al colectivo nacional y pueda hacer una propuesta de reforma, porque, precisamente, esa es la fortaleza del Estado de Derecho. Entonces, ¿no es legal el caso que algunas instituciones pueden exigir este requisito para trabajo, para licencia, para que la ciudadanía se sienta tranquila cuando le están exigiendo este requisito? Sí, no, no es legal exigir el requisito. No es legal el requisito. ¿Tuvo que ver la angustia de la población, diputado, sobre esta decisión, de verdad, la preocupación, el tema de que se difundió tanto que no daba tiempo de que tantos millones de personas se inscribieran antes del 21 de octubre? Bueno, yo creo que de ese tipo de ejercicios todos tenemos que sacar la parte positiva. Hay un pueblo que responde, hay un pueblo que quiere cumplir con el deber de ser como ciudadanos, y yo creo que eso es lo que lo motiva a uno, digamos, a buscar mecanismos de solución a situaciones como esa. Por eso es que nosotros le decimos, la Asamblea Nacional actuó con rapidez y con eficacia como funciona la democracia y como funciona el Estado de Derecho. Diputado, ¿se ha descartado algún tipo de control que se pueda hacer, digamos, en algunas alcabalas, eventualmente que se pueda pedir este documento al público? Porque se presta mucho también para eso, digamos, para ser operativo. Eso fue uno de los artículos que fue suprimido, ¿no? Porque en la ley existe que el deber de presentar la documentación militar y la obligación que tienen los cuerpos, digamos, de seguridad para exigirlo, y que la persona que no lo tuviera lo sancionaba. Todo eso fue suprimido, ¿verdad? Porque, digamos, es un requisito más. Lo importante es que sí cargamos la cédula de la entidad. Eso es lo que le iba a decir.